Sábado 18 de febrero No maldigas a un sordo, ni pongas un obstáculo delante de un ciego. Levítico 19.14 Jehová quería que sus siervos fueran considerados con quienes tenían limitaciones físicas. Por ejemplo, les dijo a los israelitas que no maldijeran a un sordo, ya fuera amenazándolo o deseándole el mal. Hacer eso sería una gran maldad. Al no oír lo que decían de él, el sordo no podría defenderse. Además, en Levítico 19.14 leemos que Dios le dijo a su pueblo que no pusiera un obstáculo delante de un ciego. Una obra de consulta comenta lo siguiente sobre las personas con limitaciones físicas. En el antiguo Oriente Medio, la gente solía aprovecharse de ellas y maltratarlas. Puede que alguien pusiera un obstáculo delante de un ciego para hacerle daño o para burlarse de él. ¡Qué crueldad! Con el mandato de Levítico 19.14 Jehová ayudó a su pueblo a ver que debían tratar con compasión a quienes tenían limitaciones.